En el deslumbrante mundo de la música, pocas estrellas brillan tanto como BTS Jungkook, el carismático y polifacético artista que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Con su voz conmovedora, actuaciones electrizantes y dedicación inquebrantable, Jungkook ha cimentado su estatus como una estrella eterna, dejando una marca indeleble en la industria de la música y encantando para siempre a los fans con su extraordinario talento. Los fanáticos celebraron el tercer aniversario de su canción en solitario autoproducida y compuesta por el mismo Still With You, que se lanzó como regalo para los fanáticos en SoundCloud hace tres años para celebrar BTS Anniversary Festa. Our Eternal Star JUNGKOOK, se convirtió en tendencia a Almohadilla 1 a nivel mundial en Twitter mientras los fans celebraban el aniversario de su canción curativa. En una transmisión en vivo el 6 de junio de 2020, Jungkook compartió que Still With You también lo ayudó a superar el difícil periodo de la pandemia. La canción se convirtió en un gran éxito y en la favorita de los fanáticos y de los lugareños por su hermosa voz y su letra conmovedora. Logró numerosos récords. Echa un vistazo a este enlace para ver más artículos al respecto. Se ha vuelto viral varias veces en TikTok entre los locales y la comunidad de anime, a pesar de que solo está disponible en SoundCloud. Recientemente, Still With You se está volviendo viral una vez más en Instagram y TikTok. Still With You también obtuvo un proyecto de maqueta especial de 7 metros de altura en 2021 en el cumpleaños de Jungkook, que muestra el apego emocional de los fanáticos a la canción. Con el álbum debut en solitario de Jungkook acercándose, los fanáticos esperan que Still With You se cargue en todos los sitios de música pagados y esté disponible para todos para la transmisión. ¡Gracias!